Como un alma Como una calefacción que solo es fría Como una canción sin voz Como una queriendo ser dos Como una luz que no alumbra Así me siento yo y te debo una o dos Que se yo mi voz Trato de escribirle el retrato de tu amor Se rompió el cristal pero el marco me atrapó No fue una fantasía lo que se fotografió Y tú tantas veces apareces Y eres tan real como si estuvieses Aun cuando pienso que estás lejos de mi alcance Estás en mis sueños o en alguna frase Y yo no creo que vuelva a amar otra vez Ni que me entregué como a ti me entregué Ya en mi silencio tu amor se quedó Y grito en el vacío una armonía sin voz Cada vez que miro hacia el cielo Y no veo la luna yo no tengo consuelo Solo un sentimiento de resignación Entre los bienes de separación Te llevaste mi corazón Como un alma oscura y sombría Como una calefacción que solo enfría Como una canción sin voz Como una queriendo ser dos Como una luz que no alumbra Con muy poca respuesta Con muy poca respuesta Más muchas preguntas Con una soledad que asusta Un desespero que me consume por dentro Créeme así me siento Cuando llego y no te encuentro Como un alma oscura y sombría Como una calefacción que solo enfría Como una calefacción que solo enfría Como en ocasiones quise estar dentro de ti Para entender lo que nunca entendí Para comprender por qué la vida giró así Si lo que tú quieres ya no se parece a mí O si se separaron demasiado los caminos O si solo es que el destino Entre tú y yo Mientras más amor hay más peligro O si solo es que el destino